Música Yo les digo a todos los presentes que mejoremos su cultivo, no abonándolo con sales y químicos dañinos para nuestra salud, realizándolo con abonos orgánicos que son amigables con la naturaleza y saludables para nuestro consumo. Recuerden siempre que nuestro planeta Tierra es nuestra casa, que nos da sustento y alimentación. La representante de Chancita, Humberto Chalo Bautista, es nuestra reina de la Feria Patronal Zacatipa 2014. Que sigamosla con un fuerte y caluroso aplauso y que tiene la responsabilidad el próximo año de representarnos en Reina de Mutil 2015. Música Mi nombre es Dominga Chala Bautista, soy la reina de Coetzalas y con orgullo lo digo, soy la asesora de Tepetitan, de la cruzada de la pintación UNAM. Este traje lo utilizo casi desde niña para ir a las fiestas. Mi madre siempre me vestía así cuando en un evento importante. Pues hace un año lo utilicé completo para representar a mi comunidad como candidata a reina. Pues la verdad fue un poco así difícil porque pues tenía que estudiar todo lo que fui a decir allá en Huetzalas. Para mí fue bonito porque así aprendí muchas cosas. La verdad pues no imaginé que iba a ser la reina porque para mí era difícil llegar a ese punto, pero sí lo fui. El huipil, conocido en náhuatl como quexquemit, significa la dignidad de la mujer. La corona que traigo puesto, que en náhuatl se le conoce como mastahual, significa el buen camino de una mujer. La falda que traigo puesto significa el corazón limpio de una mujer. Lo de la faja significa lo que una mujer debe hacer conforme a ser una buena mujer en el mundo, en lo que se debe dedicar y todo eso. ¡Gracias y aplausos! Y ahora que tenemos reina 2014. Algo que quedó en mi memoria, muchas veces platicaba mi mamá, dice tú no estabas por vivir en la tierra, en la humanidad, porque estabas en peligro. Todos sus hermanos pues fueron normales, pero tú dices, era un total riesgo. Mi nombre es Manuel Guzmán Vázquez, tengo 46 años. Soy originario de esta comunidad de Tepetitán Reyesófán, Huetzalán Puebla. Inicié como facilitador y últimamente estoy sirviendo el programa como asesor local en esta comunidad. Estoy atendiendo a 10 educandos dentro de la comunidad. Preparo la fiesta patronal dos o tres meses antes. Soy padre de familia, tengo hijos ya mayores. Como padre de familia pues voy colaborando también a veces en las mesas directivas que se van necesitando dentro de las instituciones. Y entonces, ihren abogados en el año 2017, 15 años, 15 años y 23 años. Te grito de familia, y todo lo que haces, en la comunidad de tajcap o asesor locales, Y ese cual no llega a la comunidad, en la comunidad de Tepetitán Reyesófán, Fesos, cuando nos despedimos los insectos y personas notizadas, O sea, nosotros nos despedimos los insectos y los insectos, Nosotros nos invitamos a un toozdo, que noselles nos ayudan a irme a la ayuda de nosotros. Cuando nos ayudan a irme a irme a buscar la vida. Cuando nos ayudan a irme a buscar la vida, nos ayudan a irme a buscar la vida. Y eso nos ayudamos a echar a que nos ayudamos a irme a buscar la vida. Se nos ayudó a irme a buscar la vida. Se tiene la estadística de que a la llegada de los españoles existían en el país aproximadamente 170 agrupaciones lingüísticas. Actualmente en el país ya solo existen 68 agrupaciones lingüísticas, mejor dicho, de acuerdo al catálogo del Inali. No podemos negar que durante la conquista hubo un genocidio cultural, pero después cuando se empieza la construcción de la nueva nación, en este caso México, se tenía la idea de que si la educación se daba en español a todos, eso eliminaría las diferencias y todos seríamos iguales. El hecho de que no se enseñaran las escuelas provocó que llegáramos a este fenómeno que conocemos como castellanización, es decir, pretender que las personas que no dominaban el español lo aprendieran y dejaran atrás su lengua indígena. Pues es muy bonita pues, porque aprendes, de las personas mayores aprendes cosas, que tú todavía no sabías, porque pues como van pasando los años, pues se pierden algunas palabras, pues ya nosotros ya no hablamos igual como nuestros antepasados. Las palabras ya no las decimos completas, sino que ya las contamos. Ya no decimos el náhuatl puro, vamos complementando Perú en otras palabras en español. Pues ya atendiendo a grupos y personas mayores, ahí te das cuenta de que hay palabras que tú no conocías todavía, pero ahí te dicen, y pues aprendes más en náhuatl. Varias palabras que yo no sabía cómo se decían, y ellos, pues ellos sí te hablan un poco más en náhuatl, porque ahora ya revolvemos un poco el español con el náhuatl. Sí, hay palabras que yo no conocía, y que ellos me explican cómo es. También, como ellos les enseño, aprenden y también yo aprendo ahí de ellos. Ellos son los que saben más que nosotros. Nosotros, nosotros como jóvenes, ya no decimos tanto las cosas en náhuatl, sino que en español. Es a través de la lengua materna en la que concebimos el mundo, en la que pensamos, en la que nos desarrollamos. Entonces, pretender aprender a leer y escribir en una lengua que no dominamos, frecuentemente nos lleva a cometer errores. Creemos que si la gente aprende a leer y escribir en su propia lengua, además de fortalecer la oralidad, que siempre ha sido muy importante, permitirá que su lengua, a través de la escritura, trascienda más tiempo, trascienda más espacios. El proceso de alfabetización y de español como segunda lengua se lleva a cabo a través de una ruta que llamamos Ruta MIBES. Por la sigla sería MEBIT Indígena Bilingüe con Español como Segunda Lengua. Esta ruta se compone por cinco módulos, en los cuales el educando desarrollará las habilidades de hablar, leer, poder escribir en español y en la lengua indígena materna. Aunque ellos dicen que la verdad no les gusta aprender en Náhuatl, ellos lo que les gustaría es aprender en español. A veces cuando salen, salen de su localidad, ellos van a hablar con, no sé, con alguien y les hablan español. La verdad, pues hoy en la actualidad como que ya se va perdiendo por los cambios que hay, las nuevas tecnologías y todo eso, y que hay personas que se van a ciudades y así, llegan, ya no hablan igual, se les olvida, se quedan allá tres o cuatro años y ya regresan, pero ya no lo hablan tanto y hay que, ya van mezclando el náhuatl con el español. Ya no la manejan mucho, a muchos les da pena hablarlo, o hasta decir que lo saben hablar y ya no lo hablan. En la calle ya no saludan así, ya se expresa casi la mayoría de los jóvenes en español. Esperemos que no se pierda, pero como que vamos para allá porque nuestros hijos ya no lo hablan como nosotros lo hablamos. Ahí tenemos la culpa, pues siempre nosotros, porque nosotros lo aprendimos el español y ya les hablamos así nuestros hijos. Y nosotros no, porque nosotros, nuestros papás nunca nos hablaron en el español, siempre en nuestra lengua materna. Y nosotros lo aprendimos el español, pero en la escuela. Y así, la juventud de hoy, así ya lo habla. Entonces, ya habla más español, yo siendo así como que cada vez más se va a españolizar y el náhuatl se va deteriorando, se va acabando, se va perdiendo. Que la discriminación, que no podemos negarlo, aún existen en muchas localidades del país, ha provocado que la gente niegue sus raíces, niegue su lengua, niegue su cultura y con tal de no ser maltratados como anteriormente, pues dejan de enseñar la lengua a sus hijos. Ellos mismos ya no lo hablan. Pues yo creo que la única solución es, pues este, como lo estamos haciendo en Cruzada Alfabetización, dar clases en náhuatl y todo eso, para que la sociedad de aquí, la gente de aquí no pierda la cultura y el de hablar náhuatl y a nuestros hijos, pues enseñarles a hablar náhuatl y no en español. Hacer una campaña, diría yo, hacer una campaña así, no sé, ir por comunidades a platicar sobre nuestra lengua náhuatl. Nuestros abuelos nos dejaron esa lengua y nosotros tenemos que conservarlo, porque si no, así se va a perder. Lo que podría hacer es que hubiera en las primarias, en las secundarias, en el bachiller, igual, materias en náhuatl. Pues recomendar más que nada a los jóvenes que no se avergüencen de nuestra lengua, porque la verdad es un orgullo saber los dos idiomas. Quisiera mucha gente hablarlo, pero pues no, no lo saben. Hablarla, no dejar que se pierda, no dejar que se caiga todo lo que nuestros antepasados hicieron, lo que hicieron por nosotros y nosotros no lo hemos respetado. Y pues yo invito a todos los jóvenes que nos ayuden o que están como asesores, que implementen siempre nuestra lengua materna, que siempre, aunque no lo hablen mucho, mucho, que los sepan escribir, que se los comuniquen a las demás personas, que sepan cuántas grafías tienen, que sepan cómo se escribe, cómo se lee, si son letras por separado o son palabras por junto. Hay que saber nosotros cómo escribirlo y cómo hablarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!